No es que nos quejemos, pero el gobierno mexicano tuvo que gastar dos millones de pesos. ¿En qué? Por Facundo Cabral, cuando ofreció un avión para llevarlo hasta la Argentina. ¿Quién sabe en qué consistiría un arreglo del presidente guatemalteco con el nuestro? Como que le pidió ayuda, pero ¿qué no tendrá Guatemala los suficientes recursos? Yo creo que sí. Y Argentina, pues también. Más todavía. Sí, pero tal vez Argentina no lo considere. Y nosotros sí le dimos mucha importancia, tanto Guatemala como México, a este hombre. Yo creo que sí. Por ser un cantante popular, pero sublime, ¿no? Su trabajo no es barato. Aquí se le quería mucho y pues vivió unos años refugiado. En Argentina, pues no sé. Ahí hubo críticas en su contra porque se suponía que no se definía políticamente, pero pues eran tiempos muy difíciles. Fíjate que no, sí los aprecian, sí les hacen honores, pero a los que han salido de Argentina durante mucho tiempo como Alberto, como Facundo y algunos otros, vuelven a ser recibidos, pero no con el entusiasmo y la entrega que tienen esos mismos artistas en otros países. Pues yo creo que eso hubiera sido, recién se terminó la dictadura y al regreso de estos, pero la presidenta decretó tres días de luto nacional. El duelo se recibió ayer en uno de los teatros más importantes de Argentina. La gente asistió toda la noche a despedirse y el día de hoy se espera también, se trasladó después a otro lugar, no recuerdo a dónde, y el día de hoy se espera que la multitud sea impresionante, muchos artistas, deportistas han presentado sus respetos. Pues el hecho es que nos gastamos una buena lana. Se calcula en eso dos millones de pesos, pero hablaron los dos presidentes, el de Guatemala y el de México, y entonces el de Guatemala, Colom, dijo que no contaban ellos con una aeronave adecuada y los recursos, y el presidente de México dijo, Sí, se puede. Sí, cómo va a quedar mal. Cómo de quema aquí hay. Sí, ándale, para dar y prestar. Y dispuso que un Boeing 737-322, de 116 pasajeros, que es para el traslado de elementos del Estado Mayor Presidencial, son los que se arrancan en cuanto el presidente tiene algún viaje pendiente para adelantarse, ¿no?, y tomar esas medidas que se llaman, ¿cómo? Logística. ¿Ves? Logística. Es la avanzada del Estado Mayor Presidencial. El costo del viaje calculado en 150 mil dólares, considera horas totales de vuelo, depreciación del avión, internación aduanal, amortización por mantenimiento, etc. Así que, dos millones de pesos. Facundo Cabral, 74 años de edad, murió cuando un grupo de sicarios emboscaron una camioneta en la que viajaba junto con un nicaragüense que era empresario de... ¿Mensas? ...del espectáculo donde él se presentó, Henry Fariñas. Fariñas. Se ha murmurado, es lavador del dinero del cartel de Sinaloa y era contra el que iba dedicado el ataque. La aeronave salió del hangar presidencial el lunes a eso de las 3, rumbo a Guatemala. Y de Guatemala ya cerca de las 22 horas, tiempo local, hasta su destino y claro, las escalas utilizadas a en Lima también para técnica, dice, ¿no? Cuando va uno a hacer chis también, voy a una escala técnica, dice uno en clave, entre los cuates, ¿no? Gente de confianza. Entonces, la Secretaría de Relaciones, el cónsul de Guatemala, todo esto se movió. Incluso el embajador mexicano en Buenos Aires estuvo atento. Así que hubo mucha deferencia de parte de nuestro presidente que movilizó a todo su equipo para darle un regreso. ¿Sabes de qué se acordaría el señor Calderón? No sé. ¿En dónde murió Amado Nervo? ¿En Uruguay o en Paraguay? En Uruguay. ¿En Uruguay? En Montevideo. En Montevideo, Uruguay, muere un mexicano muy destacado, muy querido, muy famoso. Era casi un noble en la política porque era embajador. Y Amado Nervo, con toda su producción poética y literaria en general, fallece y entonces lo mandan en un barco, pero lo curioso es que otros países que se cruzan con ese barco en homenaje piden a su autorización a su gobierno respectivo. Ajá. Y en homenaje viene un convoy de barcos en una caravana mortuoria que yo creo que es la más impresionante que ha tenido un mexicano. Es que era muy conocido. Qué bonito. Era de veras el equivalente que hay hoy, pues no sé, alguno de los grandes literatos. Sí, sí, una cosa. Entonces no había, pero él sí había, pero lo hubiera merecido. Desde luego era famosísimo. Él, Rubén Darío y varios otros. Recuerda que los latinoamericanos no nos lo merecíamos. Sí. Uno que otro garbanzo de alibra. Acabas de hacer una, un recuerdo muy curioso. Amado Nervo es de los místicos más importantes de la poesía. Latina y Facundo Cabral estaba metido ya en un misticismo que eso le llevaba a componer cosas muy profundas y que por lo mismo de lo que platicábamos el sábado y el domingo no eran así comerciales, pero eran cosas muy profundas todo lo que él señalaba. En estos días que he estado viendo escuchaba una una de las que sí son no tan conocidas como ni soy de aquí ni soy de allá pero que pegaron mucho pobrecito mi patrón piensa que el pobre soy yo. ¿Qué es eso? Es un un poema musicalizado en el que señala todo lo que tiene el patrón con su dinero y todo lo que tiene él más valioso sin necesidad de dinero. no, no esa es una propaganda que nos convierte en borregos ustedes aguantense aguantense los ricos sufren mucho ustedes son felices tranquilos apacibles además después de esta vida está el tren y la gloria se abre así es no, no, no eso es resignación con que nos han lavado el coco toda la vida y la resignación es la muerte cotidiana todos los días te resignas todos los días mueres un poco y yo estoy totalmente de acuerdo estás jodido pero eres feliz hombre ¿qué te importa? no es cierto pero volviendo un poquito a lo del avión mira sí fue un gasto brutal sí creo que pues no estamos para andarle invitando a los compadres a la fiesta todos los días pero en este caso creo que ahí queda el antecedente creo que ahí queda el apoyo para Guatemala por un lado y que no estén de bocones diciendo que de todos son losetas y por otro lado una demostración de la admiración de este hombre a los argentinos esos argentinos que tantas veces nos han visto como ratones verdes, chiquitos y orejones y que les devolvemos a uno de sus poetas a uno de sus artistas más prestigiados porque ellos tampoco fueron capaces de mandar un avión creo que después de tantas malas noticias de México hombre pues un buen acto aunque haya costado dos millones a cambio de todos los muertos y la sangre y las notas que salen día a día de este país bueno México trasladó ah que buena acción ya algo bueno que se diga de México aunque sean dos millones de pesos y tanto dinero que se gaste en estupideces esto es un acto de solidaridad con el país latinoamericano con las familias latinoamericanas no debemos olvidar nunca eso hoy por él y mañana quien sabe por qué con nacional que no esté aquí bravo a Dora y a Mario ellos sí saben cómo debe aplicarse la solidaridad que son dos millones para México si en la payasada del Bicentenario se gastaron cientos de millones de pesos díganle a Héctor que no sea tan agarrado él debió apellidarse Contreras porque siempre está en desacuerdo con todos pues yo soy el abogado del demonio cómo no voy a estar en contra de todo no yo nada más estaba informando yo no dije esto está bien esto está peor esto está no dije nada no 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 yo les conté sí y nosotros lo comentamos nada más sí además en todas las dependencias hay presupuesto para este tipo de eventualidades en todas hasta tú y yo tenemos nuestro presupuesto extra todos los negocios en este país pérdidas este robos mermas o algún acontecimiento inesperado sí un siniestro y eso es en las empresas en los negocios pero en la vida personal y en el hogar también tienes ese margen de pérdida considerado sí un colchoncito para que el fregadazo no te deje temblando sí una emergencia mhm